Desde luego a nivel de financiación hay que luchar por que se equipare y sea exactamente idéntica en todos los deportes. En segundo lugar el trato también. Hoy mismo me contaba una mujer que fue una gran representante del balomano a nivel nacional e internacional que cuando iban a competir a los chicos los llevaban a hoteles de cinco estrellas y a ellas a hostales. Esas cosas parecen mentiras pero hoy aún están ocurriendo. No puede ser. Luego el trato mediático que se da. Cuando una mujer gana una medalla leemos titulares como la novia de no sé quién ha ganado una medalla o está un poco gordita esta deportista y cosas así. No, no, oiga, no se dice ha ganado la medalla de plata, la medalla de oro, es una excelente deportista. Si nosotras lo que pedimos es que nos den un trato justo. Bueno, hoy es un día grande porque ha sido la final de la Copa Diputación Femenina. Hemos visto un partidazo. El Matamá y el Lumia tienen dos equipazos. Juegan al fútbol que hay que verlo y es un día muy importante. En esta semana en la que están pasando tantas cosas que tienen que ver con la igualdad, ver este campo de fútbol lleno de gente. De hecho lo tengo que decir, hay más gente en esta final de la Copa Femenina que la que había ayer en la del fútbol masculino. Y por lo tanto eso significa que la sociedad se interesa por todo lo que hacemos las mujeres, que las mujeres hemos llegado al fútbol, que hemos llegado para quedarnos. Y aquí había jugadoras de altísimo nivel. Así que yo como presidenta de la Diputación estoy encantada. Ha ganado el Matamá. Felicito al Matamá. Pero lo cierto es que Lumia ha hecho también un gran partido y cualquiera de los dos equipos podrían haber ganado. ¡Suscríbete al Matamá!